Música Vamos a un nuevo episodio Después de... ¿Qué? ¿Una semana? Más Yo creo que sí Ok, vamos a continuar donde nos quedamos en el episodio anterior Que es en la bellísima biblioteca Donde tenemos que pasar sin hacer ruido Claro Trataremos de no hacer ruido mientras estamos disparando, obviamente Entonces imagínense Eh... Sale de listo, eso no va a pasar Vamos a entrar a tirar los disparos Leventando granada Luego legendaria, ¿verdad? Ah, pues sí Ok, entonces vamos a darle que esto es mole de olla Mole de olla Según yo es mole de olla ¿Tienes hambre? Sí, quiero mole Qué triste es tu vida ¿Sabes qué es lo más chistoso que he visto aquí? ¿Qué es lo más chistoso que he visto ahí? Tamales del tamaño de un pulparindo Un pulparindo Eso se llaman tamarindos No, no, no Son tamales Son tamales Por eso son tamarindos No, no, no O sea Bueno, está bien Ellos le llaman tamales también Excelente Excelente La ciudad de Chichinza Chichinza ¿Quieres tacos? ¿Quieres tacos? Yo creo que sí Ay, quiero que no quiera tacos Ok Ok Más vale aquí corrió que aquí quedó Más vale aquí corrió que aquí quedó Más vale aquí corrió que aquí quedó Gracias, requete Ahí Ay, ey Ay Ah, ya me mataron Ay, tres connected Sí, ya me aparezco Esto es fuerte jugueta tu jugueta ¿Has puesto a pensar que los tentáculos que se les han salido son granos? Ya moriste, ya moriste. Sí, salí volando porque a alguien se le ocurre morirse antes. Está bien, está bien, está bien, ya no chilles. Pero aunque matemos a todos aquí, ambos sabemos que no bajan el aire sin nadie, no bajan el aire. De hecho, sí se calman. Lo mejor es destruir los aires. Las formas portadoras es más fácil matarlas. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Porque... Porque... Están medio perestruzos. Ya me acuerdo, ¿qué onda? Ya me acuerdo, ¿qué onda? Sí, claro, con ese que puede morar. Cuidado aquí. Ay, 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 ay. Uy, voy a salir ambulando. Voy a salir ambulando. Voy a irnos. Voy a irnos. Voy a irnos. Voy a irnos. Inicialmente me he quedado sin balas. Inicialmente me he quedado sin balas. O sea, la animación es tan lenta. ¿Qué dices, Parker? La animación de esto es tan lenta Todavía es 2011, muchacho Aguas, aquí está el de los grupos Ahí está, ahí está Mía, 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 mía Uff, cinco muertes Ah, perro, traes el hombre Siempre No ¿Y este qué puede hacer? Hola ¿Mande? No tenía brazos, qué cruel eres Le di una mano, ¿qué esperabas? Y vuela, vuela La manera más rápida de matar estas cositas es dejar que te peguen Sí, pero quiero granadas Ah, sí, cierto Bolita, por favor Lave mi granadita Oye Acuérdate aquí a Saren y Saren Ay, hijo de ¿Neta? Perdón, no fue mi intención Ajá Ajá No, en serio Le iba a dar a uno de ellos Es genial, me quedé sin escopeta No está ahí Ahí debe de estar Oye, agarraste las balas Desaparecen Ven para acá Te quiero dar un regalito No deberás estar acá Ay, mejor me voy para acá Nunca te has asomado Nunca te has asomado Nunca te has asomado No llegas Ah, me estás retando Genial Hola, hola Muy bien Ahí hay otra escopeta No, 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 no Mira, mira, mira Ahí, güey Ahí, güey, ahí, güey Muere, muere, muere Oh, diablos Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate 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 Güey, te vacío el cartucho Y no te mueres Ah, diablos Felicidad Hamram Eeeh Me cogió Mátalo, mátalo Se va a volver el niño Ahí está mi polvo No vayas para atrás No vayas para atrás Es mi escopeta Listo Es mi escopeta Dámelo, dámelo Ven para acá Muy bien ¿No se ves por ahí balas? ¿No se ves por ahí balas? Es mi escopeta Yo estoy buscando balas de pistola Ah, podemos intercambiar Ah, y aquí vamos a tener que esperar Porque voy a ver ¿Te avisé? Cada uno Estoy cazando ¿Qué? ¿Qué pedazo? Oh, ya vi Oh, ya vi Mirad Mirad Sigo sin entender Cómo es que estas cositas Pueden dominar el mundo Muy bien Vámonos Ok, no Todavía no abre la puerta, genio Acuérdate que eso está Ah, es streamtivo Me he quedado sin balas Iré por armas Granada Ah, ¿quieres ser mi amiguito? No No, yo no 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 Necesito balas Necesitas morir No, necesito balas Necesitas morir Hello Hola Oye, pues que tanto estás haciendo streamtivo Apúrate tú, este Spark Vale Hijo de tu madre tenías que A la cabrón A la cabrón A la cabrón Me dientran casi todos los demás Esperabas a que nos paráramos ahí enfrente Y ahora sí ya van a venir La verdadera La verdadera La verdadera La verdadera Come with mama Mama ¿Aquí sí podemos correr? Oh, ya me acordé Oh, ya me acordé Todavía no corremos Acá debe de haber armas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Bien, escudo, mano, escudo, mano Bueno, plus Uy, a mierda de nada me quedé de morir Y ahora sí que solo una esposa Y ahora sí que toman Es una esposa Oye Uy y morí y morí si ya vi pero son un chorro asi que 3 ganadas si pero estoy tratando de hacerte reaparecer listo pero tengo gran más vengan ¿sabías que el jefe maestro no fue el primero en venir aquí? si si y tu sabías que ah explota espérame ando batallando con un con un grano gigante uy wey si me caigo te mueres a ver vaca uy wey vale ZAPE por wey no, no me toques no me toques no, no me toques ¡Naaaah! ¡It worked! ¡It worked! ¡No! 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 Me estoy quedando sin balas. ¡Ahh! ¡Me dio un regazo! ¡Aguas! ¡Aguas! o ahí hay balas, las escopetas, toma, toma, toma adiós, lo siento, no estamos no te preocupes ahora se vamos contando las armas te he dado cuenta que hay más flots romanos que flots si así que como quien dice somos unos cintas de hecho muchos murieron al caer el pilar adiós adiós cosa roja cosa roja maldita tiene sobre escudos o si o si acá tenemos cosas es una pistolita de la serie es la más poderosa de todos los juegos ok ok uy uy casi te mato uy uy casi te mato uy uy casi te mato que te mato que te mato quítate de ahí, quítate de ahí ya ve, ya ve, ya ve, ya ve ah 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 morise trata de cubrirte o regresarte no caigas ahí no está preparado eh ya no estoy ahí no estoy de regreso D lungo una planta ya ya solec ¿Tu pistolita no la vas a agarrar? ¿Te quedaste con todas las escopetas? Uy, qué pena. ¿Para qué ves que se sienta? ¿Para qué ves que se sienta? ¿Hello? Ahí se ve un movimiento, así que vamos a meterle más al wey. Wey. Buenas. Sí, jalo. Sí, jalo. No. Ah, chinga, me está disparando. No. 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 muy feo vato loco, granadas locas liberado a la bestia ay tu tambien otra granada buena he na caio? uno hizo chelotear a otro ay se me calienta esta ay 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 y Cuéntanos donas, cuéntanos donas Buena, ah bueno dejemos que los donas hagan lo suyo Yo voy al baño Dije este baño, ¿hay baño? Si, mira acá esta, al fondo a la izquierda No me interrumpan Perdón, perdón, ya no te veo, perdón, ya no te he fresa ¿Y en periódico? Ni un periódico para la sala de lectura Ahí tienes el calcetín ¿Qué perro? ¿Cómo me llegaste? Güey, no Baja Baja No subiste, ¿verdad Choquete? Claro que sí, güey Claro que sí, güey A la bestia Mira ¿Qué? Pues este, ¿se movió? ¿Cuál se movió? Uhhh Oye, no me acuerdo de ese nivel Ay, es de tu madre Se pone feo, ¿no? Se pone... Uy, sí, se pone bien feo Uy, sí, se pone bien feo Uy, sí, se pone bien feo Otros... Ay, 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 de regreso Ay, 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 de regreso Si se pone mal Ay, ay, ay Están subiendo detrás Ay, 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 ay Ay, 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 ay El burro que me contestó Mío, 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 mío Ah, no, olvídalo Eso es un death trap ¿Y dónde cayó? No lo sé, estoy buscando Oye, oye Ah, este es chido Cuidados De aquí es la parte donde al soquete se le ocurre irse Ah, qué chido Por atrás también Me mataron Sí, lo vi Carga Quiero eso Y te van Ah, diablos Déjame ir por mi puerco Agarraste mil balas Otra vez Otra vez Las balas vuelven al dueño original Ya me les había acabado las suyas Uy Uy No mueras, no Tienes el coronavirus Creo que sí Ya los Manéjate de mí Manéjate de mí ¿Cómo no te aguanta? No tengo vida Ya... 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 ¿Se están disparando coronavirus? Sí Ah, perro Trae el Omnidrix Olé 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 hay que ver a donde se va, no? ay, lanza de cohetes ah, cosita, oh, ok ay, wey, ok, ¿otran casos? vale, sobres wey, me están peleando busca un lanza cohetes ah, cayó por el otro lado, ahí está llévatelo tú lo vamos a necesitar, yo creo mira, un truco ah, aquí no funciona yo no tome nada vete, 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 vamos a buscar vidanito, vidanito no hay vete, 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 vete paso, paso eh puedo aplicarla listo? yup ah, espérate, eh, que no se ruen, ¿no? definitivamente tienes la influencia no tienes la influencia derecha izquierda me parece que izquierda me parece que izquierda eh, no, estoy equivocado listo, ahí está y saqué un chorro de zumbis vámonos 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 vámonos, coronaviru fíjate, los estoy vacunando a estos güeyes ah, no hay mierda moriros 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 yo también maté gracias por la granadita gracias por la granadita jajaja mh jaja no me es por ahí vida no me es por ahí vida insisto se viene por la parte por abajo cuidado con las explosiones ayy mamá ya andas corre, corre y desfriado No, está bien. Güey, ¿nunca se acaban estos o qué? Nunca se acaban estos o qué. Con razón estás tranquilo güey, yo cubriendo tu espalda y todo ahí. Echando tequila a esos. Ah, sí. Sí, Simón. Güey, te ves tan tentador para mandarte un lanzacohetes. No lo veas. Es que... Es perfecta la oportunidad. Mejor guárdalo. Hazme caso. Eh, este no. Tienes de muchos puntitos rojos, tío. Uy, güey, llueve. Uy, güey, llueve. Ah. Ah, ah. Ese sí no fue a propósito, te enamoró. ¿Ya agarraste tus dos pistolitas? Ya, muy bien. Ya, ya. 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 Cal... Cach... Cach... Sí. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Te regresan, te regresan, te regresan, te regresan... Animales, yo me quedo aquí Mare ¡Cobarde! ¿De qué? Yo estoy muy tranquilo en mi casa disparándole a las cosas estas Casi me mata Nada we Gacho, gacho También a ti Granada Derecha Atrás de ti, listo, protegido Me morí por caer Eso conmigo las cosas ¿Ya apareciste? ¿Ya apareciste? Muy bien ¿Entonces que explota, explota y saliste hablando? Si Chas Chas ¿Dónde está tu cuerquecito? No sé, pero estoy buscando más mis... ...armas A la pistola Hola Manche, es loco Ah, ah, eh, morí ¡Suscríbete! 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 Desde que te maté... Ah, bueno, ya no vi ya no vi nada No vi nada No me dan puntos y no sé por qué Lo chido de este juego es que ahorita los chiquitos estos no se matan los puerquejitos de los otros Se tiró los dichos, sí se mató Muy bien, es un trabajo en equipo chihuahuas Ya... Ya lo tiró por ahí Otra vez Ah, para atrás Ay, no sé, acá están volando Ay, no sé, acá están volando Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí Quítate de ahí No sé, acá están volando Ya está, aquí están volando Y no sé, acá están volando No sé, acá está volando y aquí están volando Destruy de ahí Y aquí está volando oh dios oh dios mori si vi y no tengo muchos armas que digamos corre de regreso oh ya revivi vente 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 aquí hay armas y por botón si pero no tienen balas algunas ya acabamos ya acabamos ahhh este te vuelves bien largo no 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 si toca no 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 que mas se fijas ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Ya te transporto Te confío con mi choco, tengo atrás Tengo atrás Ah, tenemos amigos ¿Se echan? ¿Se echan? Oye, quiero tu escopeta Eso Que bien te agarre en el aire Ay, esa pistola es mía Quítate Cuidate 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 Wow Quiero empezar por las proximidades Voy a contar el fiol Voy a contar el fiol Voy a contar el fiol Que son como choco Crispis ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Morí! 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 Ese escopeta me destrozó. ¿Ya apareciste? ¿Ya apareciste? No, hasta que oigas un pom pom. Ah, es que vienen a estos güeyes. ¿Listo? Vámonos. Chepro. Oh, hola güey. Eso sí dolió. ¿Estás puesto a pensar que si tuvieran un campo láser de fuerza? El chiste es que cada vez que tuvieran contacto con algo, se quemaran. Los fueros no hubieran llegado a ninguna parte. Sí. Es como que te toco o estás muerto. Me encanta como este tipo anda, andan tranquilos por la vida. Pero ellos no están vivos. Oh diáblos. Oh diáblos. Muere. Muere. Estás perdiendo en toda la diversión. Maldito. No, no. No, no, no. Ay, no. ¡Tengo un logro! No, no, no. Repelente de zombies. Como diría Tony Sark Que buena onda Uy wey, eso estaba cerca No me equivoco, por aquí también nos va a salir otro con hasta cohetes Ya no salió, aquí está Y yo, y yo Got you, got you Bueno, got you, got you Me encantan estas escopetas Y esas escopetas Oh dios Oh dios Oh dios Hola garobón No, yo me voy pa' atrás Pa' atrás Y me pino lo mismo Virial de la harina que se hagan los pinches chingadasos Un frigorito atrás, aquí está el frigorito Esa caricatura, es clásico Estaba genial Si, la neta, no sé quién se la curió Oh, ya los Ya los Deja estar molestando ¿Pero? ¿Pero? Esto vuelve a escucharlos No tengo que escucharlos Aquí está Jajajaja Adiós Adiós Atrás, atrás, atrás Si, ya vi Creo que te equivocaste Pero no agarre nada de tus armas Si, ya vi Literalmente me cayó en la cara ese wey Ay, mi granada Ay, mi granada Ay, mi granada ¿Oíste eso? No 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 Escuche Un lanzacohetes Ay, no Destruye los cuerpos antes de que se levanten Ok No, muérale los brazos Está más suave Está más suave Ay, wey Ah, ya ¡Ya sí! ¡Porque si no me quedo sin subsequent! ¡Miraa kotes! Miraaa kotes ¿Lo agarras, lo agarras? Agarra Lo agarro, muy bien Lo agárralo tú Agarra ¿Qué paso? 象xs Ohhhh Un abrazo Y ahora? Y ahora? Aquí no se va de verdad? Si, no se va de verdad? Si Ya, este lanzacohetes no tiene balas Pero tu si tienes balas amigo, si tienes balas, eres a tu hermano Me morí Me morí Ya no escopé Si ya vi Y balista ¿Listo? No Pero bueno Ya Ya Esto es lo saca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahora sí me morí! ¡Y ahora sí me morí! ¡Sí, ya me percaté! Veamos lo difícil que jugar esta parte con solamente una pistolita ¡Corre, corre, corre! ¡Se está abriendo la puerta! ¿Eso fue plan con maña, güey? ¡Se encerraron! ¡Se encerraron! ¿Y si te regresas? O sea, es una sugerencia Hay meses al baño Ya estoy ya Ya está prisa, es una pistola ¡Suscríbete! 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 Gracias por el empujón ¿Para qué veas? ¿Para qué veas? ¿Trabajo? ¿Tenemos que llegar ahí o qué? Ay, mira, viene hacia aquí Ay, ya no llegó Ya llegamos al cuarto rojo ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! La madre también me ha prohibido un chorro Un radar Morí Ya vi Llevamos 47.000 puntos ¿Ya? ¿Ya? Pues es un chorono Oye Oh, que perees ¿Ya te diste cuenta que puedes cambiar de vista? ¿A la antigua? Sí ¿A cuál te gusta más? ¿A qué te gusta más? Ah, pues obvio la remasterizada Me gusta más chida la antigüita Ay, uy Oh, qué perees Nada le iba a hacer Gracias El que se entretenga No Que grosero eres Te hacen un árbol perfecto Mira a ver como viene Que? Es un árbol perfecto para dar tu headshot Oh Muerto Oh oh Que pedo ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Neta No 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 Eso sí Me recargo en la pared ¿Mueriste? Corre Si ¿Dónde esta? Corre No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, pues espero que les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse Y compartir con todos sus amigos Nos vemos en la próxima Sale Yey Yey Eh? ¡Suscríbete al canal!